El gol es impresionante, o sea, mil veces que tiras no te sale ese trallazo, se iba abriendo. Bueno, 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 va a repetirse, ¿no? Alguno parecido con la pierna izquierda que pueda recordar, pero sí, salió muy bien, además que fue cogiendo efecto. Pues el Landro, se llamaba el portero. Y bueno, pues imposible de pararlo, además que se hace una estirada muy buena, pero bueno, pues sí, pegó ahí, podría haber pegado en otro lado y yo creo que ese gol le marcamos todos los que estuvimos en el campo, ¿no?